¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Gracias a todos los que vieron los tres videos del día martes que estuvo un locón. Ya saben, los que comentaron primero, los que fueron a TikTok, van a estar de aquí al final del video. Y sí, hoy también hay segunda parte, así que espérenla. Porque el chisme se junta, así que hay que contarlo todo. Vamos a empezar con el chisme sumo del amor. Lyson no se esconde para nada. Ahí está con su homer agarraditos de la mano por las calles de Hollywood, dejándose fotografiar y presentándolo a la sociedad. Otro encuentro inesperado fue el de Juan Pazurita con Noah Beck. Se encontraron en un partido, se tomaron fotitos, se estuvieron compartiendo juntos. ¿Y qué será de la vida del amigo Bryce que estaba asado y enojado con Blake, con Noah? Ahora salió que con el único que va a hablar de la Swipe House va a ser con Griffin. Es con el único, con el resto fue. Y los rumores están que los demás se alejaron porque él no está bien visto con las marcas. O sea, con la publicidad. Es por eso que se alejaron. Y por eso él prefirió quedarse con su amigo Griffin nada más. Tengo que dar las felicitaciones del caso a mis pastelitos que está embarazada, embarazadísima. Ella hace un tiempo había hecho un video engañándole a su esposo, ¿no? Que estaban embarazados. Y él le pidió que no haga ese tipo de bromas porque sí se sintió medio mal. Y le dijo, no te preocupes, a la otra va a ser verdad. Y así fue. Está muy contenta, estaba esperando contarlo hace mucho tiempo y ya llegó la hora. Ese pastel que va a tener cuando nazca y en los cumpleaños es especial. Otra enamorada porque en el chimesumo del amor se habla del enamoramiento. Y pues es la Brianda que pone así iniciales del amor de su vida y pues al final pone Adriano Sendejas. Por ahí le comentaron, J.D. ¿De qué? J.D. Pantoja. Y él dijo, no, calmen, calmen. Puse cosas al azar, nada más. No estoy diciendo algo. El punto era llegar a Adriano Sendejas. Y le estaban acusando que ella era la que había empujado a la chica en Chihuahua. Cuando estaba bailando el Rod, ¿se acuerdan? A la niña que entró y la pusieron más allá. Y nada que ver, era del elenco de Rod. O sea, era otra gente. El Rod estaba solito ahí, ella ni siquiera estaba en esa plaza. Pero aquí en los comentarios es acusándola como si ella fuera la culpable, amigos. Y no, ella ni estuvo. El que nos enteramos que lo quiere todo, todo, todito con la Kylie Jenner. Es el César Pantoja que quiere ser el padrastro del Stormy, dice. Carlos le dice, cuidado que ella es mía. Mira, no, homa, no es de ninguno de los dos. Pero que no se haga el loco del César Pantoja que puso primero a Katia y después a Karol. Que les gusta, les gusta. El que casi ya consigue lo que quiere es Mau. ¿Se acuerdan que era súper fan de Fede Vigevani? Pues, él le respondió ya de tanto insistir. Le dijo, mira, nos conocemos con 700 mil likes. Y él jala, dice que va. Así que vayan a ayudarlo. Y por ese video que puso con Nicole, ya están Fedecoleándolos de nuevo. Y el mismo Fede dice, ¿ya volvieron? Nah, dice, no sé, no sé, amigos, no sé. Esa relación es para Matrix, creo, después. En un futuro. ¿Y no saben que se acabó Radio Dibasa? ¿Qué? ¿Se acabó la polémica? ¿Cómo? Dibasa, no seas así, mano. No nos hagas esto. ¿Cómo que se acabó? La Josa publicó sus historias que estaban mal. Porque la Dibasa ya no quiere grabar más. Estoy en conversaciones con la Dibasa y al parecer ya no quiere hacer más Radio Dibasa. Estoy triste porque es un proyecto muy especial para mí. Pero es triste cuando sientes que alguien no está del todo feliz con eso. Hoy creo que grabamos el último capítulo. No sé por qué fue la decisión de la Dibasa, pero me siento súper triste. Hoy hablaré con él y llegaremos a un acuerdo. Veamos qué pasa. No perdamos la fe. Y aquí unas pequeñas declaraciones en oculto. Según ellos, no, que la Dibasa no se enteró que él estaba grabando. A ver, escuchemos. No, fue una vez y la vez pasada y todas las veces. No, fue una vez. Pero ¿qué estabas haciendo el fin de semana? Yo siempre he dado el 100% de mí. ¿Qué estabas haciendo tú? No, dime tú qué estabas haciendo. Pero yo siempre estaba haciendo. Dime qué estabas haciendo el fin de semana. Yo siempre he dado el 100% de mí. Yo siempre. Yo pienso que siempre grabas sin ganas. O sea, tú nunca tienes ganas como para grabar. ¿Cómo vas a tener ganas si tú no cumples? Pero es que no es que no cumpla. Es difícil tener un compañero así, ¿sabes? Pero es difícil tener un compañero en realidad como tú. Porque en realidad... Ahí también el José parece que tiene la culpa porque no estará a la hora. Y nos muestra un par de chats. Último capítulo de Radio Dibasa. Dime la verdad porque, o sea... Y él la Dibasa ahí como que... No sé si es el último capítulo. Pero la cosa es que estuvieron colaborando con Mariana y con los chicos de YOLO. Y la que se va a sentar ahí y hablar con ellos es la misma Mariana. La que también apareció por esas instalaciones es Sofía Castro. Pero dice que no, solamente está de visita nada más. Que no se asusten, que ya no se va a meter en la polémica. Y le piden los fans de Jukilop a Mariana que defienda a Jukilop. Tal vez hablan de la relación con el YOLO. Y ya pusieron último Radio Dibasa. Como que se están despidiendo. No nos haces esto, Dibasa. Esto es entretenido. Por favor. Y bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sentido la Dibasa? Porque esta decisión la habrá tomado después del incendio de su edificio. Lamentablemente sí se les encendió el edificio. Y la Dibasa bajando y comentando. Y contando todo lo que estaba pasando. Ay, Marica, me acaban de despertar. Que se está quemando el edificio. Ay. Ay Dios, aquí están llegando los bomberos. Están los policías. Y después se pone a tomar fotos con el edificio ahí atrás quemándose. Amigo, se pasó. Al parecer los daños solo fueron materiales. Pero, ¿será que lo hizo pensar y ya no quiere más polémicas? Me etiquetaron en este video. Donde dicen que Kim Loaiza fue sacada del Met Gala. Por los problemas que están pasando. Según rumores, esta sería la primera vez que asistirían influencers latinos a la Met Gala. Y Kimberly Loaiza era una de las favoritas para asistir al evento. Pero después de las fuertes polémicas que ha tenido en las últimas semanas. E incitar el odio hacia Kenia Os. Los de la Met Gala han decidido no invitarla. Todavía no llega el día. Así que no sabemos si de verdad la sacaron. O ella no quiso asistir. O algo cambió. Me imagino ya lo contará. Igual donde sí metieron a Kim es en esta pelea de babo con Juan de Dios. El babo le dice. A mí me la... Yo le voy a dar a... A Kimberly. Ay no, qué feo. Sí, está muy grosero. Está muy grosero. Y entonces el Juan le dice. Yo también te voy a romper la... Por faltarle el respeto a mi... Mujer. Bueno, sí. Porque sí le estaba faltando el respeto a mi babo. Entonces sí. Y salió a defender. ¿Qué querías? Que se quede callado. Tampoco se iba a quedar callado. Yo sé que con estas historias que hice. Van a tener su video viral. Con su título de Juan me amenaza. Y posiblemente hasta se burlen de eso. Pero si lo estoy diciendo. Es porque lo voy a cumplir. Si siguen haciéndose... Ya se los he dicho de mí. Muchas veces de mí pueden seguir inventando... Creando chismes estúpidos. Estúpidos. Porque yo estoy hecho para los chingazos. Yo estoy criado. Estoy preparado desde niño. Vengo recibiendo... La vida. Y no crean que me van a tumbar con sus... Porque sinceramente ni lo siento a veces. Entonces. Lo que más me da coraje a mí. Es el maltrato psicológico que le están haciendo a mi mujer. A mí no me gusta verla triste. Y de verdad, batos. Si tienen algo que decir. Digan la verdad. Si no tienen la verdad en sus manos. No anden abriendo el hocico. Ni mintiendo sobre Kimberly. Porque ella no se mete con nadie. Pocas veces habla. Así que... Ya saben. Y acá Babo es súper conocido. Yo la verdad. Primera vez que lo veo. Pero tiene 10 millones en YouTube. Tiene 6 millones en TikTok. O sea, sí está bien conocido. No sé qué problema tiene anteriormente con Juan de Dios. Pero ya saben. Los bandos. No están unos con Babo. Otros con Juan de Dios. Igual. ¿Por qué no se pelean entre ellos? O sea, entre ellos se dicen cosas sin meter a terceros. Si tanto no se quieren. Pasamos a la sección. Al chile sí. Todo va bien en la vida de Fer Augusto, amigos. Así que calmen. Calmen sus revoluciones. Todo está yendo. Viento en popa. Eres todo lo que quería. Le dice la Fer. Por ahí dice que Fer está embarazada y ellos le dieron like. No, mano. No creo. Y la Fer le hace un baile a la gusto. Él pone una biblia. Ay. Yo no voy a comentar de este tema. Donde sí los voy a dejar en berrinches, en caprichos así de enamoraditos. Que se están conociendo para que puedan tener una convivencia tranquila. Escuchen. Uy, está todo sucio más encima. Ey, le enseñan a Fer que el que lava no cocina. Cociné hace como 10 mil años. Uy, uy, uy. Y nunca lavó. Nunca lavó. Todo sucio. Vaya. ¿Qué es eso? Mira. Está sucio también, eh. Tienes que lavarlo. Uy, está todo sucio. Lave, lave. Lave, Esperancita. Qué asco. Lave, lave. Eso. Eso, Esperancita. Para todos sus felices. Vivimos miedo a mi mamá. Bueno, o se independiza o se la come el mundo. No, yo no había nada. O dale, dale. Mi mamá te asco y no había nada. ¿Quién? ¿Quién quiere ser nuestra mamá adoptiva acá en Estados Unidos? No lo sé. ¡Cullapas! ¡Cullapas! Esperancita. Todos hemos sido así al principio. Nadie quería hacer nada. Uno cocina y el otro lava. Esa es la regla. La regla esencial. La Fer media celosa dice ahí. Contrólate jugando. El Augusto hace sus bailes prohibidos. Ya valimos, dice. Ya no lo vas a hacer, parece. Y por eso se hizo el tren del Rod Contreras. El tren del Rod Contreras me gusta mucho. Lo voy a poner en mi otro canal mañana. Con todos los que han hecho el tren. Esa es la curiosidad. Me gusta mucho ese tren. No se olviden que todavía hay segunda parte. Se viene Rod Contreras con Karol y sus nuevos proyectos. Domelipa con Deco. Kuno. Ya han en unos chats medios extraños con una fan. Así que ya vuelvo. Quédense ahí. ¡Bará! ¡Gracias!